El Gordain, ¿esbolladores en el LoL? El Gordain, ¿esbolladores en el LoL? SEO CARI T-R-Chorkin, ¿esbolladores en el LoL? No voy a las secundarias porque pierdo el control Me siento mal y le di un pecto guismol Con Kareli por su bail cuando engalo resistol Ella se pensaba que se iba a rogar Ding-bang, nana estas mal Se lo pido a Dios, que ni te quiero encontrar Me pasé de verga, te robé el tanque de gar México, me dicen por el mail No entiendo si mi ropa es de ching Inciento que parezco un albañil Un punketo, de allá por los dos mil En mi cueva juego Genshin Impact Neta, qué hueva, si me quieren sacar No, no me llames, no voy a contestar Y si, si, si jodes mucho, te voy a bloquear Malvora de una Coca-Cola para el desayuno Soy fino, y tú no Perdón si me aman como Yuki, ama Juno Me quieren, y a ti no Me siento como Gendo y Karis Intro por lo tardí, crucificado como Lilith Me mudé a vivir, directo pa' Tokyo 3D Arrume con chingimas, bombas que ir aquí La sigo caminando como Bambi, soy un dandy Dandy, mi edad me dice papi Causa panic, medio iluminati Un poco catanic, soy el pseudo scrappy Ella se pensaba que se iba a rogar Pin, pan, nena estás mal Se lo pido a Dios que ni te quiere encontrar Me pasé de verga, te robé el tanque de gas México, me dicen por el mail No entiendo si mi ropa es de ching Inciento que parezco un albañil Un punketo, de allá por los dos mil Malvora de una Coca-Cola para el desayuno Soy fino y tú no Perdón si me aman como Yuki, ama Juno Me quieren y a ti no Me siento como Gendo y Karis Intro por lo tardí, crucificado como Lilith Me mudé a vivir, directo pa' Tokyo 3D Arrume con chingimas, bombas que ir aquí Me no me interesa Amén Gracias.